Música 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 Deja los puestos ya y aprenderás lo que es de verdad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Una vez en el hoyo no vuelves a acabar No quieres crearte nada, no lo quieres extrañar Pero esta frustración lo aplazará Este corazón tan duro ¡Un metal! Es a este miedo de antorallar Si no tus problemas nunca se acabarán No obligar de ti mismo a tu vida Cambiarás en el entorno de una mierda Es hora de alcanzar tu realidad ¡Restinencia! Tres gracias a todos Dile a tu sangre, yo quiero ver No tengo que ser solo igual que ser Asegurarte, no te voy a perdonar Venga, informate, hasta hablar Pato contado, voy a dar No tengo que tratar, ya no más Pato contado, voy a dar Con la seguridad, no voy a cooperar No tengo un movimiento, no te puedes encontrar No te pierdas el tiempo, no te vas a pensar Pato contado, voy a dar Con la seguridad, ya no más Pato contado, voy a dar 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 Pato contado, voy a esperar Pato contado, voy a dar Pato contado, voy a dar Pato contado, voy a dar Pato contado, voy a esperar 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 Pato contado, voy a esperar